Música Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Escucha lo que te canto, pero no confundirte más lo que canto Que me hablas de privilegios de una raza soberana, superior y superior, fina de poder Cuando se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte a millones de votos Es malo tu destino, que marcó tu camino La canción que es valiente, es canción para siempre Música Vamos a ir con mi abuela, aquel que no corre vuela Y en el planeta son tantos Ay, como pueden ser tantos En la escuela nos acompañan a memorizar Fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor Discriminar, eso no está nada bien Ante los ojos de Dios, todos somos iguales Sobre el que hace la guerra, dicta pasas con guerra El que ama la violencia, que no tiene conciencia Nunca piensan, nunca piensan, nunca piensan No cuida ni su alma Música Maldito Todo te dice que sos Maldito Así es como te ves Maldito Sé que sé que sé Maldito Que sé que sé El bicho, todos te dicen que sos, el bicho, así es como te ves, el bicho, sé que sé que sé, el bicho, querré que sé que te entre. Porque vas lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas, siempre con manos duras. El bicho, todos te dicen que sos, el bicho, sí, 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 el bicho, sí. ¡Mampo! ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! ¡Sé que se que se ence! ¡Maldito! ¡Sé que se que se ence! ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! ¡Sé que se que se ence! ¡Maldito! ¡Qué riquete que tente! O te ves al abrigo Otros mueren del frío Sos el que anda matando El que va torturando ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! ¡Sé que se que se ence! ¡Maldito! ¡Qué riquete que tente! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Sí! ¡Maldito! Yo no voy A la guerra A la violencia A la injusticia Y a tu codicia Digo no 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 Pasa en el mundo ¡Oh! Que me pase el mundo ¡Maldito! 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 Gracias por ver el video.